siguen todas en sus posiciones y ya abren la compuerta, si están en carrera a la delantera elisa de los primeros 125 metros pescuesos al frente le ataca adentro la gruilla se emparejan a estas dos en el poste de los 1000 metros la gruilla cabeza al frente elisa de para el segundo lugar a tres cuerpos market fair al tercero al pescueso nada más en el cuarto lugar tilta wheel van a los 700 metros y están parejas la gruilla adentro elisa de afuera la gruilla en los 600 vuelve y domina por cabeza elisa de para el segundo lugar a dos cuerpos y medio en el tercero tilta wheel dos cuerpos más atrás en la cuarta y última posición market fair entrando en la recta final sigue la lucha la gruilla cabeza en la delantera ataca elisa de afuera se emparejan otra vez aquí en los 200 metros finales elisa de domina por el pescueso la gruilla y para el segundo lugar en los 100 metros finales elisa de mantiene el pescueso la gruilla el segundo elisa de por cabeza se impone segundo quedó la gruilla para el tercero tilta wheel cuarta y última quedó market fair y no no y però Gracias.